Wally es un robot sensible, construido como compactador de basura y que funciona con energía solar. Presumiblemente el único robot funcional en la Tierra. Está diseñado con una caja recogedora pequeña a todo terreno, tres dedos en sus manos de pala y con ojos tipo binocular. Está equipado con un láser cortador entre los ojos y con un dispositivo de grabación que utiliza para grabar y reproducir su música favorita. Wally es el protagonista de una de las grandes películas de animación de todos los tiempos. Pese al tono divertido y gracioso, la película critica con dureza el consumismo y la degradación medioambiental. En esta obra maestra de Pixar, protagonizada por supuesto por robots, el tierno y enamoradizo Wally era la estrella. Pero sin ir más lejos, la hermosa Evie es también un personaje inolvidable, único y encantador. Esta inseparable pareja son indudablemente los dos personajes más graciosos de la saga Star Wars. C-3PO es cobarde y dorado, mientras que R-2-D2 es intrépido y diminuto. Ambos contemplan los disparates humanos con una dignidad insolente, y si es preciso, no dudan en echar una mano a sus amigos de carne y hueso. 10. C-3PO y R-2-D2 C-3PO es un droide de protocolo, diseñado para interactuar con seres vivos pensantes, droides y máquinas. Puede hablar y entender a más de cien mil formas de vida. Fue construido por Anakin Skywalker, para ayudar en las tareas del hogar a su madre. Es amigo y compañero, del droide astromecánico R-2-D2. Su principal función como droide de protocolo es ayudar a explicar las costumbres, de otras culturas, la traducción, y las telecomunicaciones. Es muy leal a sus amos, y muy útil en el campo de batalla. 9. Terminator T-800 Fue una de las armas desarrollada por la supercomputadora militar Skynet, para ser empleada contra la resistencia humana. Y la diseñada con las especificaciones de un esqueleto humano, subsecuentemente envuelta en piel viva cultivada y tejido, sería capaz de infiltrarse en estructuras militares disfrazado como humano, huele, sangra, y puede imitar voces humanas específicas. 7. Robocop Robocop, anteriormente se llamaba Murphy, y fue un oficial de policía dedicado a un distrito en Detroit. Durante un patrullaje, sufre una emboscada, y es brutalmente herido. A pesar de los esfuerzos de los médicos, es declarado muerto, y su cuerpo entregado para experimentación, siendo reactivado su cerebro sin memoria, y convertido en el primer prototipo exitoso del proyecto Robocop. El exoesqueleto de Robocop fue fabricado con titanio, y recubierto con Kevlar, haciéndolo prácticamente a prueba de balas. Robocop estaba equipado con una pistola semiautomática, alojada en una pistolera retráctil construida en su muslo derecho. Tenía varias características útiles, tales como visión térmica, reconocimiento de voz, y una grabadora de imagen incorporada. También podía tener acceso a los ordenadores y los archivos de información de la policía. 2. Andrew Martin El hombre bicentenario, es introducido en la casa de la familia Martin, para realizar tareas de mantenimiento y limpieza. Las reacciones de la familia, van desde la aceptación y la curiosidad, hasta el rechazo total. Cuando Andrew rompe accidentalmente una figura de sus dueños, Andrew, coge de la playa un tronco seco, y demuestra su creatividad. Con el paso del tiempo, Andrew fue adquiriendo sentimientos humanos. Cambiando internamente, su manera de ver el mundo, hasta convertirse en una persona artificial, con unos pensamientos y sentimientos, más potentes y claros. Finalmente, decide que debe ser una persona con rostro de piel artificial, ojos más humanos, y una manera distinta de ver el mundo. 3. Yo Robot En un futuro próximo y ambientada en Johannesburgo, una opresiva fuerza policial mecanizada, es la encargada de patrullar las calles, para controlar el crimen. Pero la gente parece que empieza a poner resistencia. Cuando Chappie, un policía androide, es escuestrado y reprogramado, se convierte en el primer robot con la capacidad de pensar y sentir por sí mismo. Esto hace que fuerzas poderosas destructivas, empiecen a percibir a Chappie, como una amenaza para la humanidad y el orden. Y no se detendrán ante nada para mantener el status quo, y asegurarse que Chappie sea el último de su especie. Titanes, del Pacífico Cuando legiones de criaturas monstruosas, conocidas como Kaijus, comenzaron a emerger del mar, comenzó una guerra que acabaría con millones de vidas y consumiría los recursos de la humanidad durante años. Para combatirlos, se creó un tipo especial de arma, robots gigantes, llamados Jaegers, controlados simultáneamente por dos pilotos cuyas mentes están unidas por un puente neuronal. La potencia de estos robots gigantes hacía imposible que un solo piloto pueda tripularlo.